hola mis amigos bienvenidos a su canal pesca con los turcios mi nombre es luis turcio el día de hoy venimos aquí al sur jerry en galveston texas en una tarde nublada está rica la tarde pero lastimosamente señores el mar está bien picado está bien fuerte las olas y pensábamos veníamos en busca de los jureles hace boom porque ayer fui a fripo y lamentablemente pegué uno pero la cuchara se me doló el anzuelo y no lo podía captar capturar y ese es mi sueño capturar un jurel y entonces venía aquí y tal vez teníamos la oportunidad hoy porque el camarada del sur del sur ya capturó uno aquí con camarón muerto yo venía en busca de uno pero va a estar pagando pescar de aquí en la menoría porque está bien fuerte el mar pero ya estamos acá entonces vamos a probarle tal vez logramos capturar aunque sea un rojito pero este vídeo lo vamos a nombrar en busca de un buen jurel porque ese es mi sueño capturar un jurel al canal de youtube así que señores de solo suerte en esta aventura si no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas al canal activa la campanita para cuando suba un vídeo sean las primeras personas a recibir las notificaciones muchas gracias por el apoyo que viene al canal así que deseo suerte señores bueno mis amigos aquí vamos vamos a pescar con esta caña de 10 pies un reel pen 5 mil y vamos a estar pescando con esta cuchara de cuatro onzas señores una cucharita de cuatro onzas y vamos a probar suerte a ver cómo lo va primeramente dios que todo lo vaya bien acá y tengamos un par de capturas buenas porque ya las necesitamos para el canal de youtube ya estamos poniendo un líder un líder de de monofilamento de 100 libras y también el surto va a estar pescando con camarón está bien fuerte el mar como les dije la ola está bien fuerte a ver cómo lo va para qué te hago caso loco para qué te hago caso está feo más todo me mojo ya mira agarrar lo que vas a agarrar voy a pegar con esta cuchara unos 10 minutos bueno mis amigos aquí andamos en otro lugar nuevo pero lo movimos de allá por motivo que ya estaba hondo y decidimos venir los aquí para estos muelles son unos muelles aquí en galvez aquí andamos ya hemos venido una vez a este lugar ya no ven ni a probar y aquí andamos miren cómo es el ambiente acá es bien bonito para pescar y está picando ya pero está picando puro pescado pequeño señores primer tiro que hacemos a ver cómo lo da primeramente dios que tengamos unos buenos piquetes venimos a probar suerte acá el día de hoy porque allá lo fue mal nomás el surdo agarró tres croques porque está súper hondo y está muy fuerte la ola de la marea señores vamos a probar acá primero del día señores traigo el primero ya surdo ya lo que agarré una trucha de las amarillas ay están viendo la gente primero del día señores vamos a agarrar no, aquí no te puedo llevar este pescado más traigo uno señores aquí traigo un pequeñito un crocker pequeño agarramos vamos por otro de esos o más grande no 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 Gracias por ver el video 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 Ya estaba grande señor Estaba un poquito más grande No lo puedo pegar Rápido se lo tome No lo puedo pegar Tengo otro señor Aquí tengo otro grandecito Otro más La cuenta personal No es grosero Acá no hay pescado grande Acá no hay pescado grande Miren Así el pejito chiquitillo Que le estoy poniendo Para que se lo coman rápido Para que no estén muriendo mucho Ahí hubo tres ya Dos crocker y una Y una Y una Traigo otro señores Traigo otro Dos traigo Que era zurdo Miren señores Dross crocker Bien solo Traigo un doble Vamos por más Está bueno Para venir a divertirse Porque están cayendo muchos Primero Segundo señores Está ahí un doble Vamos a ver Vamos a ver si el loro agarraba Otro doble Está bueno Para venir a divertirse Un rato acá Porque es puro pescado pequeño Dicen que para el tiempo El Flander Con camarón vivo Dicen que cae en Flander A mí no me consta Porque nunca he agarrado Y como les digo Esa segunda vez Que vengo a este lugar Y no sé exactamente Qué tipo de pescado caerá Pero dicen que caen Con camarón vivo Caen Flander Y rojo Rojito bonito Ya dicen Pero a ver si será verdad Ya lo comieron Tirando Y cayendo Y cazando Vamos a ver si el loro agarraba Otro doble más Vamos a poner la carnada Bien chiquita Así Bien bonita Y ahí cerquita La tiramos Ya lo están comiendo Ya nomás caen Y comienzan a comer Hay muchos pescaditos acá Hay muchos pescaditos acá Y hay muchos pescaditos acá Ya lo comiendo Ya lo comiendo Ya lo comiendo Aquí traigo otro señores Ya Otro más Dos más Otro doble verazurdo Miren señores Otro doble más No sé si alcanzan a ver bien Un doble más Pero este es un diferente ya Este ya no es un crocker ya Estas son como mojarritas Estas son las que comen rápido la carnada Miren Una Estas son bien ricas Frititas Estos pescaditos Dos Vamos por más Vamos por más señores Y el zurdo Nada Nada va No agarras nada verdad Vamos por más Tal vez logramos agarrar Unos diez más Vamos a pescar Unos veinte minutos más Ahí cerquita están Ahí cerquita están Aquí traigo otro señores Se me zafó Se me zafó Ya se la comieron Vamos por más Vamos por más Vamos a ver señores Vamos a ver Que pegamos Ahorita ¿Por qué? ¿Por qué? Puro chiquitos Allá acá Aquí traigo otro Traigo otro Otro más Otra mojarrita más Para el agua señores Sin lastimar la casa No más de la cuenta Vamos a agarrar otra Vamos a agarrar un doble más Queremos un doble más También logramos También logramos tener un doble más Aquí traemos otro señores Tirando y agarrando ya Un crocker Un crocker más a la cuenta Sin lastimarlo Porque lo vamos a librar Miren Que bonito animalito Puro animalito pequeño Que hay en acacás No importa Lo importante Es divertirlos Necesitamos un doble Un doble de crocker Otro señores Otro Se me zafó Esta va más grande Se me zafó Como ese Tal vez vamos a agarrar uno Ahorita Quitamos un doble Un doble Bueno mis amigos Llegamos al fin de este día Otro día más En la pesca En Galveston Este día venimos A terminar el video En otro lugar O sea Y venimos a grabar Los pescados En otro lugar Que nunca he grabado Los divertimos Que es lo importante No veníamos por eso Veníamos en busca De los ureles Pues como les digo Ayer fui a Freeport Y se pegué uno Pero se me reventó No se me reventó Sino que se me Dobló el anzuelo Entonces hoy veníamos A buscarlos aquí Con el zurdo Aquí al sur Jerry de Galveston Pero estaba súper lleno Ustedes ya vieron Cómo estaba el agua Ahí ya Entonces lo importante Es divertirnos Ya aprovechamos el viaje Y nos venimos por acá Y sacamos muchos pescados El sur va como unos 5 Y o sea que varios Ustedes ya vieron el video Aquí hay mucho pescado Así pequeño Dicen que para el tiempo Flanders dicen que cae Muchos flanders Con camarón vivo Y rojitos de 20 pulgadas También dicen que cae A mí no me consta Porque yo nunca he agarrado Y es segunda vez Que vengo a pescar acá Así que No tengo más que decir Que gracias Por si terminaste de ver el video Y no te olvides Suscribirte al canal Activa la campanita Porque cuando sea un video Sean las primeras personas A recibir las notificaciones Y muchas gracias Por todo el apoyo Que le viene del canal De Pes con los Cruces Señores Así que Será hasta la próxima